Cualquier proceso de quimioterapia deja efectos secundarios, secuelas que en el caso de los niños o adolescentes suponen una barrera para poder hacer vida normal. Un niño o un joven pierde su imagen, se produce un cataclismo tremendo, porque ellos quieren ser como el grupo, ellos tienen unas tendencias, si se diferencian, pues ya se sienten muy mal, muy solos. En Alicante, esta asociación ayuda a los niños y adolescentes con cáncer a recomponer su imagen. Un proyecto que nace de enfermería y lleva el nombre de Lola Serna, la primera enfermera de oncología infantil del Hospital General de Alicante. Muy importante como enfermera restablecer esa imagen para potenciar lo que es la autoestima y que la persona en sí pueda integrarse en la sociedad de una forma normalizada, sin que hayan alteraciones a nivel psicológico y de esa manera la enfermería se implica. Hasta ahora, cinco familias han encontrado ayuda material y consejo para afrontar las secuelas que padecen sus hijos tras la quimioterapia. Pero el proyecto Imagen de esta asociación también busca soluciones para jóvenes hasta 28 años afectados por enfermedades raras como Beatriz, que desde los siete años sufre tricotilomanía, un trastorno que la lleva a arrancarse el pelo de forma compulsiva. Me está permitiendo en ese acompañamiento, en esa escucha, en ese... al fin y al cabo validar mi historia, de no rechazarla y no decirme no, es que tienes que acabar con esto, es que hasta que no acabes con ello no vas a vivir. Me acepta con lo que tengo, con lo que soy y me da tiempo. Me dice, oye, tu vida sigue avanzando. Abre bien los ojos y observa qué más tienes, aparte de esto que te condiciona físicamente. Enfermeras, psicólogos, asesoras de imagen y abogados participan en este proyecto que quiere convertirse en un apoyo, una herramienta de integración social para todas las familias que han de pasar por alguna de estas enfermedades.